Enzo Gutiérrez Cantoro levanta con guarderas y va a pasar por aquí señores Larios guarderas, guarderas con el balón guarderas que buen servicio Cantoro y el segundo, Cantoro, Cantoro, Cantoro Cantoro está, Cantoro está, Cantoro está ¡Gol! ¡Gol! ¡Tagúl Iber! ¡Sitorio de Deportes! ¡Pasaron 23 años! Allá por el 98 un muchacho de Racing llegó y apellido Mauro Roberto Cantoro hoy la U 23 años después grita y asegura un triunfo en la Liga 1 Benson con su hijo, con Tiago que tuvo minutos, que tuvo la posibilidad de jugarla de esta forma a guarderas y en el rebote mandarla a guardar ¡Universitario señores! ¡Tos! La Universidad San Martín ¡Tiago! ¡El hijo de Mauro Roberto! ¡El muchacho que vino de Vélez! ¡Convirtió! ¡Qué buen pase en profundidad! Le ponen a Tiago Cantoro y ojo que Tiago Cantoro supo marcar lo que se denomina el desmarque de rupturas le supo marcar el pase ¡Gracias! ¡Gracias!